De Sinaloa yo desciendo sangre Félix la que tengo Poco a poco voy subiendo mas nunca ando presumiendo Soy una persona recta me gusta que haya respeto La UNI donde es mi casa aquí el tiempo se me pasa Laborando todo el día o conviviendo con la raza O paseando por Las Vegas cuando nos toca una chanza Justos autos europeos que sean último modelo Y no por eso me creo la humildad es lo primero Sinaloense cien por ciento y aunque viva con los güeros A gusto paseo en un BMW o M3 Pa' matar el tiempo nos tomamos unas palestres Y con la plebada te le ve paseando en X6 Disfruto el momento la vida solo vivo una vez Allí en Sinaloa tengo varios amigos también Nunca se me atora porque siempre hago las cosas bien Un saludo primo a Cali del cielo vas a cuidarme Tu fuiste como un hermano y jamás voy a olvidarte La verdad que te he extrañado pero tengo que aguantarme No soy nada conflictivo soy amigo del amigo Y los que jalan conmigo saben que estamos al tiro Y no me meto con nadie porque no quiero enemigo Un saludo pa'l sobrino que aquí lo traigo conmigo Va aprendiendo poco a poco se que va por buen camino